Eso sí cuesta, amigos, o sea que ustedes tienen que comer bien, él comió antes de venirse, amigos, comió buena comida, amigos, antes de venirse, porque si no, en esa, en esa ida, amigos, cuando él iba para allá, para aquella curva, donde van ellos, amigos, miren ellos que lento van, y él iba a toda gran velocidad, amigos, si no hubiera comido antes de venir acá, amigos, él automáticamente, amigos, se desmaya ahí, amigos, pero él es un super avdiel, amigos, así que, ustedes pueden ver él, todo lo que está haciendo en este video, amigos, así que merece un like, merece un like, suscríbanse y denle un like a él, amigos. Y como pueden ver, amigos, como, conmigo, miren mis músculos. Ah, sí, es que tiene músculos también, tiene músculos, vamos a ver los músculos, dale, muestralos otra vez, oh, wow, sí están grandes los músculos, vamos a ver la otra, ay, 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 qué fuerza. Así que él come bien, ustedes cuando vengan acá con la bicicleta, donde ustedes vayan a jugar con la bicicleta, tienen que comer bien antes de venir, porque si no van a caer desmayados, ahí todos desnutriditos, ahí sin fuerza, sin nada. Así que, amigos, denle un like, ¿ok? Denle un like acá a este video, se merece un like, toda esa energía que él está gastando, todo ese esfuerzo, amigos, para que ustedes se diviertan y ustedes puedan ver lo fuerte que está él, amigos. Así que, aliméntense, aliméntense, niños. Ustedes se tienen que alimentar, comer muchos frijoles, comer mucho arroz, muchos vegetales, muchas frutas, para cuando los saquen en bicicleta, ustedes puedan venir también con una gran velocidad. Amigos, ahorita, yo voy a ir con la bicicleta, desde aquí hasta aquí. Vamos a ver. Oh, él va a cruzar, amigos, con la bicicleta, amigos, va a cruzar esa parte, a ver. Un, tres, dos, por allá. Vamos a ver, amigos. ¡Oh, guau! Es que ahí, amigos, hay una subidita, ¿pueden ver? Pueden observar ahí, amigos, ahí hay una subidita, ¿ve? Ustedes, está complicado, amigos, bajarse por ahí y él lo hizo. ¡Guau! Acá estamos ya, amigos, donde los, donde las personas que vienen con bicicleta vienen a hacer sus trucos. ¿Pueden ver, amigos? Ahí anda ya él, amigos, haciendo trucos. ¡Guau! ¡Y la vuelta! ¡Guau! Eso sí, que es súper emocionante. Vamos a ver ahorita, amigos, un truco que puede hacer él de irse rápido. Vamos a ver, amigos, él va a saltar esa parte de ahí. Ustedes pueden observar, esa parte de ahí la va a saltar para este lado, para el lado derecho. Va a saltar, se va a venir desde aquella curvita donde va el muchacho aquel. Vamos a ver. Dende allá se va a venir. Se va a venir. Allá va, ¿ve? Allá va. Allá va, amigos. Y desde allá, amigos, se va a venir y va a saltar por esa parte de ahí. Por esa parte de ahí va a saltar. Esta partita de acá, de la orilla. Allá va a saltar. Vamos a ver, amigos, cuando venga él a toda velocidad. Allá viene, amigos. Allá viene a toda velocidad. Va a bajar esa cuesta. ¡Guau! Ahí viene a toda velocidad, amigos. Ahí viene a toda velocidad. ¡Oh, guau! Miraron cómo saltó, amigos. ¿Quieren que lo haga de nuevo, amigos? Vaya. Él lo va a hacer de nuevo, amigos. Allá va otra vez, amigos. Ahí viene, amigos. Allá va, allá va. Allá va, amigos, allá va. ¡Guau! Miraron, amigos, cómo lo hizo. Ese estuvo súper emocionante, amigos. Ese todavía no lo pueden hacer. Irme desde ahí hasta allá. No, ese es muy alto, amigos. Oh, ya es muy alto, amigos. Para andar. Ya lo estoy practicando para ustedes en otro video. Oh, en otro video. Él le va a hacer ese truco, amigos. De irse a toda velocidad. Ahorita este fue el primer truco que él hizo, amigos. Miraron cómo saltó por esta esquina de acá, amigos. Yo estoy pensando en otro truco. Por acá saltó él, amigos. Amigos, como pueden ver, aquí estoy. Y yo me voy a bajar de aquí. Y dar todas las vueltas por allá. Y después me voy a subir aquí. Vamos a ver, amigos, si lo puedo hacer. En tres, dos, uno, ya. Vamos a ver, amigos. Él va a ir a toda velocidad. A dar las vueltas por ahí, amigos. Lo hice, amigos. Sí. Amigos, ahorita yo voy a hacer lo diferente. Voy a hacer lo mismo. Pero esta vez yo me voy a ir a darle la vuelta y después ir ahí. Tres, dos, uno, ya. Guau, amigos. Ahorita está él haciendo trucos, amigos. Está haciendo trucos él. Como pueden observar. Él ahorita está haciendo trucos ahí con la bicicleta. Se va en lo más alto, amigos. Después baja a toda velocidad. Se viene para este lugar, amigos. Entonces pueden observar, amigos. Guau. Guau, amigos. Eso sí que era bien rápido. ¿Vieron eso, amigos? Eso está... Eso está súper divertido, amigos. Porque él, amigos, se va a toda gran velocidad. Y él tiene que subirse. Tiene que subirse, amigos. Y después regresarse. A toda velocidad. Ahí donde está. Vamos a ver otra vez, amigos. Aquí, tres, dos, uno, ya. Guau. Allá viene, ¿ve, amigos? Esto es de pura velocidad, amigos. Ahí es donde tiene que tener mucha resistencia usted. O sea, cuando ustedes vengan a jugar así, tienen que tener mucha resistencia. Esto sí es de pura, amigos. Mucha resistencia porque si no, se caen de cabeza. Amigos, ahorita yo voy a hacer trucos. No voy a ir a donde lo más falto que estoy dando. Así que... Guau, amigo. Ahorita él va a hacer trucos, amigos. Ustedes pueden observar. Ya desde acá es para hacer trucos en bicicleta, amigos. Miren qué velocidad que va. Es de subirse en lo más alto allá. Es de subirse en lo más alto. Venir a toda velocidad. Subirse, bajarse. Guau, como lo hace. Esto da un poco de miedo, amigos. Porque cuando agarra velocidad uno y cuando baja... Y de nuevo, cuando ya está bajando, ni tiene tiempo uno de... Ni tiene tiempo uno, amigos, de poder reaccionar. Porque ya viene la segunda cuesta para arriba. Y usted tiene que ir para arriba otra vez. O sea, que esto está súper divertido, amigos. Aquí es todo, amigos. Ok. Amigos, y si les gustó este video, suscríbanse a mi canal SuperAltiLTV. Y bye.